Constanza es una anciana que vive sola, que convive a diario con la muerte. Constanza muere es el nombre del primer montaje del Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires, FIBA, que se realizará entre el 7 y el 14 de octubre en el Teatro Municipal de las Condes. Bajo la dirección del director Ariel Farase, se trata de una pieza poética y lúdica sobre la muerte y que se adentra en un campo de múltiples lecturas posibles que estalla en teatralidad, música y filosofía. FIBA es un evento presentado por la Fundación Teatro Mil y el Teatro Municipal de las Condes y cuenta con la colaboración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el undécimo Festival Internacional de Buenos Aires.